Ay amor, sin distinta Todo terminó de repente, ni cuenta nos dimos Se apagó la pasión que al principio encendimos No seguimos las leyes del amor, lo dejamos morir sin compasión Y decidimos jugar con él, mira lo que pasó Nos bastaron tan solo unas noches de mutuo cariño Y se olvidaron aquellas promesas que juntos hicimos Cuando mis besos te hacían vibrar, cuando mis labios te hicieron jurar Que estaríamos siempre juntos hasta el final Hoy por eso tú y yo nos preguntamos qué nos pasó Teníamos todo para ser felices con nuestro amor Contábamos con lo necesario para tener una gran relación Y de repente sin darnos cuenta dijimos adiós Música Hoy por eso tú y yo nos preguntamos qué nos pasó Teníamos todo para ser felices con nuestro amor Contábamos con nuestro amor Contábamos con lo necesario para tener una gran relación Y de repente sin darnos cuenta dijimos adiós Y de repente sin darnos cuenta Todo terminó Música 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 Música